Así es. Ay, nomás que se está moviendo aquí. Ok, creo que ahí ya, ¿verdad? Otra vez. Ahí estás. Ok. Me había quedado en displasias inmunóceas que forman parte de la salud. Gracias. De las inmunodeficiencias primarias igual asociadas a características sindrómicas y el primero es la hipoplasia de cartílago cabello. Y esta más que nada se va a representar porque tienen un enanismo de miembros cortos y tienen disostosis metafisaria, tienen cabello escaso por la hipoplasia de cabello y además pues tienen falla de médula ósea, autoinmunidad, susceptibilidad al linfoma y otros cánceres por lo cual pues es una de las enfermedades de los síndromes que se deberían de diagnosticar a temprana edad para pues poder hacer tamizajes a lo largo de la vida del paciente para que estos cánceres a los que están susceptibles no lleguen a evolucionar mucho. También su espermatogénesis está dañada, tienen displasia neuronal del intestino y sus inmunoglobulinas están de normales a disminuidas, sus linfocitos varían de muy disminuidos a normales y además la proliferación de los linfocitos está deteriorado o dañado. Luego está el segundo síndrome que es el síndrome de Schmeich que el defecto se encuentra en este gen que está aquí que es el SMARCAL1 y estos al igual que el pasado pero un poco diferente van a tener estatura corta ya no es solo enanismo de los miembros, pues es estatura corta del paciente van a tener también displasia espondiloepifisiaria, un retardo del crecimiento intrauterino que es lo que significa la IUGR, también son susceptibles a nefropatías, infecciones más que nada bacterianas y virales y se pueden presentar primeramente como un síndrome inmunodeficiente grave y además tienen falla de la médula ósea y sus linfocitos T se encuentran disminuidos. Luego está la deficiencia del MOBD1 que es el ananismo primordial con microcefalia y osteodisplasia tipo 1, es lo que significa el MOBD1 y estos tienen infecciones recurrentes, linfadonopatía, una vez más se encuentra aquí la displasia espondiloepifisiaria, el retardo del crecimiento intrauterino, distrofia de la retina, dismorfia facial, microcefalia, que puede o no estar presente por eso está en itálicas, aunque pues en el mismo nombre de la enfermedad lo hice esta puede o no estar presente en esta mutación, también tienen estatura baja como los demás, en las inmunoglobulinas se encuentran disminuidas y los anticuerpos también están disminuidos variablemente, no siempre y no todos. Luego está la displasia inmunoesquelética con anormalidades del neurodesarrollo donde su defecto está en el gen EXTL3 y igual que los demás, como son inmunodeficiencias óseas, pues también esta tiene estatura corta, estenosis espinal cervical, defecto senal de neurodesarrollo, eosinofilia, la inmunoglobulina está variablemente disminuida y los linfocitos T se encuentran también disminuidos. Luego está la deficiencia de este gen, no significa nada, lo busqué, pero no me salió que tuviera algún otro nombre, es autosómico recesivo y una vez más, estatura corta, también tienen falla cunginícta de la médula ósea, mielodisplasia, anormalidades esqueléticas, cataratas, retracción al desarrollo y los linfocitos B se encuentran inmaduros, los linfocitos T tienen linfopenia y en esta enfermedad vamos a encontrar la hipogamablobulinemia. Luego por último, no, por último de estos serían los defectos del timo que además tienen anomalías congénitas, en estos vamos a encontrar el síndrome de Dijorge que es uno de los más estudiados y también pues más frecuentes que podemos encontrar de estas enfermedades. Esta es una enfermedad autosómica dominante y va a tener hipoparatiroidismo, malformación cardíaca con la truncal, insuficiencia velo-palatina, dismorfia facial, discapacidad intelectual, las inmunoglobulinas se pueden encontrar disminuidas o normales, los linfocitos T igual de disminuidos a normales y puede haber además una disminución en los receptores de los linfocitos T en el ensayo neonatal que es un examen pues que se le hace a los bebés para saber si tienen algún defecto en estos, en esta línea celular. Y este además del síndrome de Dijorge o la de lesión del cromosoma 22Q11, también se le conoce también como síndrome velo-cardiofacial y comparte la sintomatología o el cuadro clínico con la deficiencia del síndrome TBX1. Luego después de este tenemos el síndrome de lesión en el cromosoma 10P13 o P14 y este se va a encontrar con hipoparatiroidismo también, también enfermedad renal, sordera, retardo del crecimiento, dismorfia facial y defectos cardíacos. Luego está el síndrome de Dijorge que también es un poco más común que cada letra significa una parte del cuadro clínico, es una enfermedad autosómica dominante y su defecto puede estar en cualquiera de estos dos genes, que es el CHD7 y el SEMA3E. La C pues es de coloboma, anomalías cardíacas, atresía de coanas, discapacidad intelectual, anomalías genitales y ópticas, malformación del sistema nervioso central y algunas son parecidas al síndrome de inmunodeficiencia grave y pueden tener una disminución en los niveles de los receptores de linfocitos T, además sus inmunoglobulinas están disminuidos anormales, los linfocitos T igual de disminuidos anormales y la respuesta a la fitoemaglutinina, que es lo que significa la PHA, puede estar disminuida. Está en cursivas, perdón, en itálicas, igual porque esta puede no estar presente y lo que hace esta fitoematoglobulina es estimular la proliferación de células tanto B y T. Luego está el síndrome de Jacobson, que está afectado del cromosoma 11Q23, es una lesión del cromosoma 11Q23 y en este se van a encontrar infecciones respiratorias recurrentes, verrugas múltiples, dismorfia facial, retardo del crecimiento, linfopenia, los linfocitos NK y los linfocitos B pueden estar disminuidos y una vez más, hipogamaglobulinemia. Luego está la aproinsuficiencia del FOXN1, que en español es la proteína de la caja de Forkhead N1 y este gen en pollos se ha visto que ayuda a que se desarrolle el timo, entonces por eso se encuentra en esta clasificación, que son anomalías del timo y esta es una enfermedad autosómica dominante y lo que podemos encontrar en esta enfermedad son unas infecciones del tracto respiratorio recurrentes, problemas de piel como pueden ser eczema o dermatitis, también distrofia unguial, linfopenia que se puede normalizar o no en la adultez. Y pues estos serían los defectos del timo. Luego tenemos igual en las inmunodeficiencias asociadas a características sindrómicas, se dividen en cuatro y los primeros serían los síndromes hiper-IgE, que el primero es el síndrome de Hopp o también es una enfermedad dominante y este LOF significa loss of function, o sea que tienen una pérdida de la función y tienen características faciales distintivas, esas infecciones bacterianas son comunes por, son comúnmente causadas por estrafilococosabrus o también pueden estar presentes infecciones por aspergilos o neumocistis girovechi, además pues se pueden presentar con eczema, candidiasis mucocutánea, las articulaciones generalmente tienen hiperextensión, además los pacientes presentan osteoporosis, por lo cual presentan fracturas muy frecuentemente, también tienen escoliosis, retención de los dientes primarios, se les forman agonerismas con frecuencia y la inmunoglobulina E está muy elevada, además la producción de anticuerpos específicos está disminuida, los linfocitos B sin embargo están normales y la expresión del BAF está alta, que es el factor activador de linfocitos B y los linfocitos T se encuentran en esta enfermedad normales. Luego está la deficiencia del gen ZNF341, que es una enfermedad autosómica recesiva, esta también se parece mucho a esta enfermedad, por eso dice que es una fenocopia del ADGES, y pues igual puede tener una dismorfia facial leve, también puede presentar eczema de comienzo temprano, cándida mucocutánea, infecciones dermatológicas y respiratorias, abscesos, neumatoceles, articulaciones con hiperextensión, igual que la otra, fracturas y la retención dental. Luego está el síndrome de Comel-Netherton, que está, el defecto se encuentra en el gen SPINC5, y estos van a tener ictiosis congénita, diatesis atópica, muchas infecciones bacterianas, falla para desarrollarse, las inmunoglobulinas E y la A se encuentran altas y las otras inmunoglobulinas se encuentran variablemente disminuidas, igual que los linfocitos B. Luego tenemos la deficiencia del gen PGM3, que en este se va a encontrar atopia severa, al igual que la autoinmunidad y anomalías esqueléticas, como lo son la estatura pequeña, la brachidactilia y dismorfia facial. En estos pacientes también son muy susceptibles a neumonías, abscesos e infecciones recorrentes, ya sea por bacterias o virus. También tienen defectos cognitivos, la melinización de su sistema nervioso central está retrasado, lo cual puede llevar a severas complicaciones. Y las inmunoglobulinas se encuentran de normales elevadas, al igual que la inmunoglobulina E, pero esta es más que nada siempre elevada. Eosinofilia, los linfocitos B, los CD8 y los CD4 se encuentran disminuidos en esta enfermedad. Luego está la inmunodeficiencia congénita, que es un comienzo temprano de asma, eczema y alergias a comida. Autoinmunidad o inmunodeficiencia, autoinmunitaria con dermatitis atópica, que es lo que significa la catnis. Y en esto se va a encontrar afectado el gen CART11, es una enfermedad autosómica dominante, y pues una vez más con pérdida de la función. En estos pacientes se encuentra atopia variable, infecciones cutáneas variables, infecciones recurrentes, linfoma, eosinofilia, proliferación de linfocitos T disminuida, los linfocitos B están normales a disminuidos también. Luego está esta, que es la deficiencia del gen Herbib, que en estos pacientes se encuentran infecciones respiratorias recurrentes, susceptibilidad a su estafilococcus, estafilococcus, perdón, eczema, articulaciones con hiperextensión, escoliosis y las inmunoglobulinas C están moderadamente elevadas, y los TREG están disminuidos. Luego está la deficiencia de interleucina 6R, que en estos pacientes va a haber igual infecciones biógenas recurrentes, abscesos fríos, niveles de interleucina 6 circulantes altos, y luego está una muy parecida, que es igual a la deficiencia de interleucina 6, pero es la R y esta es ST, y en esta se pueden encontrar infecciones bacterianas, eczema, abscesos pulmonares, neumatozales, fracturas, escoliosis, retención dental, croniosinostosis y baja memoria de linfocitos B. Luego está el síndrome de Loess-Dietz, que pueden estar afectados ya sea el gen TGFBR1 o el 2, y en estos pacientes se van a encontrar infecciones recurrentes respiratorias, eczema, alergias a alimentos, articulaciones con hiperextensión, escoliosis, retención dental, y aneurismas aórticos. Después están los defectos del metabolismo de la vitamina B12 y de los folatos, y en estos tres se van a encontrar una anemia megaloblástica, y las inmunoglobulinas deben de estar, bueno, se encuentran casi siempre disminuidas, pero pues cada uno además tiene cierto cuadro clínico que lo diferencia de los otros, como es la deficiencia de transcovalamina 2, que en este se va a encontrar además de la anemia una pancitopenia, y si se deja sin tratamientos por periodos largos resulta en discapacidad intelectual, al igual que la deficiencia hereditaria que causa mala absorción de folatos, que igual en estos hay una falla para desarrollarse, y si se deja sin tratamiento por largos periodos resulta en discapacidad intelectual, y por último está la deficiencia de tetrahidrofolato de la zoonogenasa metileno 1, que en este igual se van a encontrar infecciones bacterianas recurrentes, pero pues importante que en estos pacientes además son susceptibles a la girovechi, también hay falla en el desarrollo, neutropenia, convulsiones, discapacidad intelectual, los linfocitos B tienen una baja respuesta a los folatos, y también la respuesta de anticuerpos antígenos está igual disminuida. Después los siguientes son las displasias ectodérmicas anidróticas con, las inmunodeficiencias con displasia ectodérmica anidrótica, que en estos pacientes pues van a encontrar primeramente la displasia, y además se encuentran infecciones varias, colitis y defectos en el cabello, piel y dientes, y la primera pues sería la deficiencia de nemo, esta es una enfermedad ligada al cromosoma X, y se va a encontrar una disfunción de los monocitos, las inmunoglobulinas se encuentran disminuidas, a veces la IgA y la IgM se pueden encontrar altas, pero no es siempre, la respuesta de anticuerpos específicos es pobre, y también los anticuerpos actígenos polisacáridos está completamente ausente, los linfocitos B se encuentran normales, pero tienen baja memoria y los isotipos están conmutados, y los linfocitos T están disminuidos anormales, y la activación de los receptores de los linfocitos T igual está dañada. Luego está la mutación de inmunodeficiencia que se debe por el ICA-BA-COF, que es el gen de acá, y pues esta enfermedad es una autosómica dominante, y se va a encontrar una disfunción de los monocitos, y los linfocitos T. Además, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A están disminuidas, la IgM está alta, y la respuesta de anticuerpos específicos es pobre, y una vez más ausente a polisacáridos, y los linfocitos B están normales en número, pero su activación de los receptores está dañada, al igual que la de los linfocitos T. Y la última es igual la mutación, pero es solo en el gen ICBB, y es una autosómica dominante, y en esta se van a encontrar igual los linfocitos T disminuidos, los B normales en número, pero su función es pobre, y la inmunoglobulina está disminuida. Luego, los últimos son, pues ya otros que no entran en ninguna de las otras clasificaciones, que la primera es una deficiencia de la fosforilasa neoclósida purina, la purina neoclósida folifosferasa. Esta es una enfermedad donde se le va a encontrar una anemia hemolítica autoinmune al paciente, también una discapacidad neurológica, hipogricemia, las inmunoglobulinas están de normales a disminuidas, y los linfocitos B están normales, y los T están en descenso progresivo. Luego están los defectos de los canales de calcio, que en estos pacientes puede haber diferentes genes mutados o defectuosos, pero prácticamente comparten el mismo cuadro clínico, que es autoinmunidad, miopatía no progresiva, las inmunoglobulinas y los linfocitos B están normales, los linfocitos T también están normales en número, y la activación del TCR está dañada. Luego está, ah, y estos son los tres, los dos genes que pueden estar disminuidos, que es el HORAI1 y el STIM1, que pues sería la deficiencia de ese gen, o la deficiencia de este gen, pero los dos se clasifican como defectos de los canales de calcio. Luego están las atreses intestinales múltiples con inmunodeficiencia, y este es el gen que se ve alterado, y pues en estos pacientes se encuentra sepsis, infecciones, múltiples atreses intestinales, polidramnios y muerte prematura incluso de los pacientes, y algunos tienen fenotipo de la inmunodeficiencia grave, y a lo largo de la vida pues va a tener un descenso marcado de la IgM, de la IgA y de la IgG, y pues los linfocitos B están disminuidos o normales, y los linfocitos T son variablemente en número, pero incluso pueden estar ausentes en algunas ocasiones. Luego están las inmunodeficiencias con enfermedad hepática venoclusiva, o BODY, y el gen afectado es el SP110, y esta es una enfermedad hepática venoclusiva que también puede encontrar, en donde también se pueden encontrar neumonías por Girobechi, enfermedades por citomegalovirus, cándida, trombocitopenia, hepatosprenomegalia, leucodistrofia cerebroespinal, y las inmunoglobulinas A, G y M están disminuidas, y también los centros germinales y las células plasmáticas celulares están completamente ausentes. Además, los linfocitos T y los linfocitos B tienen baja memoria, por lo cual pues no son muy funcionales. Luego está la deficiencia del gen STAT5B, que es una enfermedad otosómica recesiva, y estos pacientes tienen un enanismo insensible a hormona de crecimiento. Además, tienen dismorfia, eczema, neumonitis intersticial linfocítica, autoinmunidad, hipergamadolobulinemia, y igual que los otros pacientes, tienen el hiper-Ig, y también está la forma autosómica dominante, que en estos se les va a encontrar más que un enanismo, un retraso del crecimiento, eczema, e igual a hiper-Ig. La deficiencia del gen BCL11B es una enfermedad otosómica dominante, y se van a encontrar normalidades congénitas, natales, fascia y desmórfica, el cuerpo calloso está ausente, y un déficit neurocognitivo. También los linfocitos T están disminuidos, y tienen una pobre proliferación. Luego está este síndrome que se llama síndrome Genkamp-Linfangiectasia-Linfadema, que como dice su título, pues estas dos son sus principales características. Estos son los dos genes que pueden estar afectados, y pues el cuadro clínico son linfangiectasias, el linfadema con normalidades faciales, y otras características dispórficas, y las inmunoglobulinas están todas disminuidas, y los linfocitos T y los linfocitos TB están variables, como pueden estar altos, pueden estar disminuidos. Luego están estas dos deficiencias, que es del HOIP-1 y del HOIP, que tienen diferentes genes, y el cuadro que comparten son las infecciones bacterianas, la autoinflamación, la amilopectinosis, los linfocitos B bajos, y la baja memoria de linfocitos T, pero lo que los va a diferenciar, es que este primero tiene pura respuesta de anticuerpos a polisacáridos, y el segundo tiene linfangiectasias, y además las inmunoglobulinas disminuidas. También está el síndrome de Vichy, que su general rectado es este de aquí, y van a tener agencia del cuerpo calloso, cataratas, cardiomiopatía, hipopigmentación de piel, discapacidad intelectual, microcefalia, mucocandidiasis crónica, la inmunoglobulina se están disminuidas, los linfocitos B, aunque están normales en número, están defectuosos, y además hay una reducción completa de las células de CD4. Luego está el síndrome de Kabuki, que en este síndrome se van a encontrar anormalidades faciales típicas, el paladar hendido o arqueado alto, también anormalidades esqueléticas, estatura corta, discapacidad intelectual, defectos cardíacos congénitos, infecciones recorrentes en el 50% de los pacientes, y puede o no haber autoinmunidad. Y las inmunoglobulinas A están siempre disminuidas, mientras que las G pueden o no estarlo. Está el síndrome de Weidman-Steiner, que este es el síndrome afectado, y es una enfermedad autosómica dominante. En esto se van a encontrar infecciones respiratorias, estatura baja, hipertelorismo, codos velludos, o sea, así lo dice, como que tienen un exceso de vello en los codos, tienen un retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, hipogama globulinemia, y la memoria de los linfocitos B están disminuidos. Luego está esta enfermedad, que es la linfomocisteinemia, con retraso del desarrollo e inmunodeficiencia, o abscisea brevia, y esta es una mutación en el NFE2L2, con activación de novo, y es una enfermedad autosómica dominante, y se van a encontrar infecciones respiratorias y de piel recurrentes, en un retraso en el crecimiento y en el desarrollo, lesiones cerebrales, niveles de homocisteína disminuidos, como lo dice su nombre, hipohomocisteinemia, y además pues tienen una alta expresión de genes de respuesta al estrés, hipogama globulinemia, y los linfocitos B están disminuidos. Y por último está el síndrome tricohepatoentérico, y esos son los dos genes que se pueden ver afectados, este, igual que la mayoría de las enfermedades que hemos visto, tienen infecciones respiratorias, además de el retardo de crecimiento intrauterino, y refiere que tienen cabello lanoso, ahorita les voy a enseñar una foto, y también tienen una diarrea intratable de comienzo o temprano, también cirrosis hepática, anomalidades del paladar, como hemos visto antes, ya hay pacientes que tienen el paladar hendido, o el paladar arqueado alto, también tienen una producción del interferón gamma dañada, hipogama globulinemia, y tienen una baja respuesta de anticuerpos, y además una baja cantidad de linfocitos B. Estos serían pues todas las neumoneficiencias primarias, asociadas a características sindrómicas, y esta cosa no le da, y estos son los neumatozeles, que pues prácticamente son gas en el parénquema pulmonar, son burbujas, y pues aquí se ve toda la, se ve súper bien, pues marcado, y esto es el pelo lanoso, como se ve la niña tiene pelo normal en todo el resto de su cabeza, pero una parte la tiene así, no, hay personas que lo tienen en todo, pero pues en ese se mira más, obviamente cuál es el cabello lanoso, luego están las inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos, que estas enfermedades afectan variablemente la producción de anticuerpos, debido a defectos en el desarrollo, en la maduración, y o en la función de los linfocitos B, abarcan poco más del 50% de todas las inmunodeficiencias primarias, se presentan prácticamente en la niñez, y además tienen infecciones de moderadas a severas, las tres principales que se pueden encontrar, son las amaglobulinemias congénitas, el déficit selectivo de inmunoglobulina A, y la inmunodeficiencia común variable, y son estas, esta es la primera parte, estas son las dos pacientes que tienen hipogamaglobulinemia, donde se puede encontrar las IgG, IgA y o las IgM muy disminuidas, y debemos excluir primeramente las causas secundarias, como lo son drogas, mieloma, linfoma, pérdida de inmunoglobulinas en orina, piel o la vía gastrointestinal, y también en estas pacientes, pues hay una denominación de los linfocitos B, por ejemplo, aquí los linfocitos, este no es linfocitos F, es linfocitos B, los linfocitos B están ausentes, o los linfocitos B están mayor al 1%, cuando están los linfocitos B ausentes, se pueden encontrar infecciones bacterianas severas, y todos los tipos de inmunoglobulinas están disminuidos, como lo puede ser la amaglobulinemia ligada al cromosoma X, donde su gen afectado es el BTK, y algunas inmunoglobulinas están detectables, y los linfocitos B pro, que creo que es como la primera fase de los linfocitos B, están normales en número, luego están las que son autosómicas recesivas, como es la deficiencia de la cadena pesada, que su defecto pues es este, en el IGHM, y pues todas estas también, que en estos igual los linfocitos pro BC, se van a encontrar normales en número. También está esta, que es la deficiencia del factor de transcripción E47, donde el defecto está en el gen TCF3, estos son pacientes severos, y tienen una falla para el neurodesarrollo, además está la deficiencia de P85, que tienen citopenia, y los linfocitos B pro están disminuidos, esta otra tiene complicaciones autoinmunes, y la última, que es la deficiencia del CIP7, va a tener unas infecciones de comienzo temprano, ampollas, y trombocitopenia. La última es una enfermedad autosómica dominante, y en estos pacientes, se pueden encontrar dos deficiencias, o dos tipos de síndromes, que es el síndrome de Hoffman, y la deficiencia del factor de transcripción E47, que sería igual que este, pero en la forma autosómica dominante, y en estos pacientes, se va a encontrar la dismorfia facial, y las normalidades de miembros, que la dismorfia facial, son como características del rostro, que van a estar pues cambiadas, y es notable, como en el síndrome de Down, que tienen su cara muy diferente, y se nota los cambios que tienen, y los tienen marcados, igual en el síndrome de Nunan, etc. No son, o sea, con dismorfia facial no se refiere a algo específico, sino que simplemente va a tener cambios, que pueden ser específicos para ese síndrome, o no. Luego están lados, que tienen los linfocitos B mayor al 1%, y en estos van a tener un fenotipo de inmunoeficiencia común variable, todos son casi diferentes, el primero es el, el que no tiene un defecto genético específico, que el fenotipo clínico por lo mismo varía, la mayoría tiene infecciones recurrentes, una linfoproliferación policlonal, citopenias autoinmunes, y o enfermedad granulomatosa. Luego está el síndrome del P11O activado, o APDS, que es una enfermedad dominante, y en estos pacientes hay infecciones bacterianas severas, linfadenopatía, linfoproliferación, linfoma, memoria de los linfocitos B disminuida, aumento de los linfocitos B de transición, y cuando está afectado este primer gen, se encuentran infecciones por el virus del Epstein-Barr, o por cierto megalovirus, es I o no, no siempre están las dos, como pueden estarlo o pueden no, además de viremia y autoinmunidad, y cuando está afectado el segundo G, hay un retraso del neurodesarrollo. Luego está la deficiencia de PTN, que igual también tiene una pérdida de la función, y este es el gen afectado, es una inmunodeficiencia autosómica dominante, y en estos pacientes se encuentra linfoproliferación, autoinmunidad y retardo en el desarrollo. Luego están las deficiencias de este gen, que se pueden encontrar infecciones recurrentes y bronquiectasias, que es algo que pues no tienen casi los otros pacientes. Luego está la deficiencia de este otro gen, que es una enfermedad ligada al cromosoma X, en donde se van a encontrar igual infecciones bacterianas severas. La deficiencia de este otro gen, es una enfermedad autosómica dominante, y hay infecciones severas recurrentes del tracto respiratorio. Luego la deficiencia del RAC2, es una enfermedad autosómica recesiva, y se van a encontrar infecciones recurrentes de sinopulmonares, glúmeroninefritis, postoestriptocócica, ortocócica, urticaria, y puede o no estar presente una deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A. Luego está la deficiencia del CD20, en esto se van a encontrar infecciones recurrentes, y las inmunoglobulinas, la G, va a estar disminuida, y las M y la A están de normales a altas. Luego está la deficiencia del TASI, que puede ser autosómica dominante, o autosómica recesiva, y la presentación de la penetrancia clínica, es muy variable en estos pacientes. Luego está la deficiencia del receptor de BAF, que en estos pacientes, va a haber una también expresión clínica variable, pero las inmunoglobulinas G y M, están siempre disminuidas. Luego está la deficiencia del TIC, que es una enfermedad autosómica dominante, y se va a encontrar con neumonía, infecciones bacterianas, verrugas, trombocitopenia, y neutropenia, y las IgM y las IgEA están disminuidas, y además en estos pacientes, hay una falta de anticuerpo antineumocósico, lo cual pues lo hace todavía más susceptible a estas enfermedades por este microorganismo. Luego está la deficiencia de este otro gen, que en estos pacientes, se van a encontrar infecciones recurrentes, y también hay una posibilidad de enfermedad autoinflamatoria y autoinmune. Además, pues pueden encontrar hipogamaglobulinemias, y las IgEA están completamente ausentes. Luego están muchas deficiencias de CEDES, como es la 19, la 81, y la 21, que en esta primera, hay infecciones recurrentes, y pueden tener glomerulonefritis. En esta segunda, además de esto, tienen una deficiencia de la fenocopia de CD19, es como una combinación de una deficiencia de CD81 y 19. Y luego la 21, además de las infecciones, también tiene la IgG disminuida, y igual que la última que vimos, tiene una respuesta dañada al neumococo. En la deficiencia de TRNT1, estos se van a encontrar con una anemia sideroblástica congénita, además de sordera, retraso de enriquecimiento, y deficiencia de linfocitos B, y pues se puede también encontrar una hipogamaglobulinemia. Luego está la deficiencia del gen NFKB1, que esta enfermedad es una autosómica dominante, y se van a encontrar infecciones sinopulmonares recurrentes, EPOC, proliferación del virus del Epstein-Barr, citopenias autoinmunes, alopecia, tiroiditis autoinmune, las inmunoglobulinas se encuentran de normales a disminuidas, igual los linfocitos B de normales a disminuidos, y además de esto, la memoria de los linfocitos B se encuentra disminuida. Luego está la deficiencia del mismo gen, pero en vez de B1 es B2, y es una enfermedad autosómica dominante, donde también encontramos infecciones recurrentes sinopulmonares, las alopecias, pero en esto se le agregan las endocrinopatías, como puede ser la insuficiencia adrenal central, y además tienen las células B disminuidas. Luego está la apriinsuficiencia de Icaros, que este es el gen afectado, es una enfermedad autosómica dominante, y igual que las demás, tienen unas infecciones recurrentes sinopulmonares, pero además tienen un riesgo aumentado para todas las infecciones y autoinmunidad. En estos se encuentran los linfocitos B pro, que dijimos que era la primera línea, se encuentran disminuidos, y mientras que los linfocitos B se encuentran normales o bajos, pero con la edad se van reduciendo en número. Luego está la deficiencia de ATP6-AP1, que en estos pacientes se encuentra una hepatopatía, leucopenia, virus, perdón, cobre bajo, y en los inmunoglobulias se encuentran variables. Luego esta última, que es la deficiencia de Manosil, oligosacario de glucosidasa, o MOX, esta enfermedad se encuentra con bajas infecciones variables, pero la hipoglobulinemia está marcada, lo refiere como que, a comparación de la hipoglobulinemia, las infecciones virales y bacterianas están disminuidas, o que no están al mismo nivel, pero que la hipoglamaglobulinemia es más importante en estos pacientes, además tiene una enfermedad neurológica severa, que además se le conoce como desorden de glucosilación congénito tipo 2B, y todas estas son las enfermedades, pues que tienen hipogamaglobulinemia, y pues estas también tienen hipogamaglobulinemia, pero se clasifican diferente, como en estos cuatro, que además es una severa reducción de la IgG y de la IgA sérica, pero que la IgM está normal o elevada, y los linfocitos en número están normales, a estos, como antes habíamos visto síndromes hiper-IGM, estos son síndromes hiper-IGG, como lo es la deficiencia de AIDS, que en estas pacientes vamos a encontrar infecciones bacterianas, la infadenopatía, la memoria de los linfocitos B está normal, pero con una falta de hipermutación somática en la forma autosómica recesiva, ya que esa enfermedad puede ser autosómica recesiva o autosómica dominante. Luego también está la deficiencia del gen UNG, que en estos los novos linfáticos y los centros germinales están agrandados, luego la deficiencia del INO-80, en estos son infecciones bacterianas severas, y después en la afección por MCH6, en estos pacientes se pueden encontrar historia personal o familiar de cáncer, además de la IgG variable, defectos, solo decía defectos, no decía defectos de qué, y no en todos los pacientes, pero sin algunos está la IgM aumentada, los linfocitos B, como ya dijimos, están normales, y aquí decía que tiene una switch memory que está baja de las células B, que leí que es como esa característica de los linfocitos B, cambiar de memoria para producir diferentes antígenos, pero pues no lo encontré en español, solo en inglés. Luego están las deficiencias funcionales de cadena e isotipo, con generalmente linfocitos B normales, no siempre, pero generalmente, como la deficiencia selectiva de IgA, que no se sabe el gen en el que está afectado, no están tan estudiadas todavía, y estos pacientes pueden ser asintomáticos, pero pues se les encuentran, igual que en muchos pacientes, infecciones bacterias recurrentes, autoinmunidad moderadamente disminuida, las IgA están de muy disminuidas a completamente ausentes, mientras que el resto está normal. Este tipo de ineficiencia, es la ineficiencia más común que nos podemos encontrar, se puede encontrar en uno de cada 100 niños, o cada 100 individuos, y si hiciéramos un, corriéramos un estudio, para investigar nada más esta hemoglobulina, nos debemos encontrar, que es, ha sido común, y puede ser que, te dé lugar a que más fácilmente, te vuelvas sensibles, es alergenos, porque hay que recordar, que la IgA, se convierte en un dímero, cuando es secretora, o sea, se bloquea, el ingreso de, de sustancias del exterior, y eso puede, inhibir, pues que, un individuo reaccione exageradamente a ellos, pero si está carente, y está en una hemoglobulina, más fácilmente puede presentar alergia, igual enfermedad de sotrimones, ¿no? Adelante, Miranda. Luego está, la, hipogamaglurinemia transitora de la infancia, que igual, aún no se conoce el gen, que está afectado en esta enfermedad, y usualmente no está asociada a infecciones significantes, al contrario de muchas de las que ya hemos visto, su habilidad para producir anticuerpos es normal, pero las inmunoglobulinas A, y las inmunoglobulinas G, están disminuidas. Luego está, la deficiencia de inmunoglobulina, la deficiencia de las subclases de inmunoglobulina G, y de la deficiencia de inmunoglobulina A, y igual no se conoce aún el, el gen afectado. En estos pacientes hay, si hay infecciones bacterianas recurrentes, y pueden o no estar asintomáticos, la inmunoglobulina A se encuentra disminuida, con además un descenso de una, o más subclases de la IgG. Luego está la deficiencia aislada, la deficiencia aislada de la IgG, de las subclases de la IgG, y en estos pacientes están asintomáticos, y una minoría de estos pacientes puede tener pobre respuesta de anticuerpos a antígenos específicos, e infecciones recurrentes, y pues en esto se va a encontrar, como dice su título, una reducción de una o más subclases de la IgG. Luego están las deficiencias de anticuerpos específicos, con niveles de inmunoglobulina normales, y igual un número normal de células B, no se conoce el gen afectado, y en estos pacientes, si tienen una habilidad para producir anticuerpos antígenos específicos, perdón, su habilidad para producir anticuerpos antígenos específicos, está reducida, pero sus inmunoglobulinas están normales. Luego están las lesiones y mutaciones de la cadena pesada de la inmunoglobulina, y casi siempre están marcadas en el cromosoma 14Q32, estos pueden ser asintomáticos, y una o más subclases de la IgA y de la IgG pueden estar ausentes. Luego está la deficiencia de la cadena kappa, que en estos pacientes son casi siempre asintomáticos, pero todas las inmunoglobulinas tienen una lambda light change, que leí que la lambda se les añade cuando se produce más de una cadena que de otra. Y por último está la deficiencia selectiva de IgM, que aún no se conoce el gen afectado, y en estos pacientes hay infecciones bacterianas, bacterianas o neumocócicas, y la IgM sérica está ausente completamente. Y por último de esta clasificación están los síndromes en donde hay un alto número de linfocitos B a causa de una activación de los linfocitos NKKB, y puede haber dos cienes afectados, que es el CAR-11 de la forma GOF o de la forma autosómica dominante, o también se le llama síndrome venta. Y en estos pacientes hay esprinomegalia, linfadenopatía y pobre respuesta a vacunas. La presentación no sé si se vaya a cortar. ¿Me enviaste la presentación, Fernanda? ¿Me enviaste la presentación? Sí, se la envía su correo. Ok, mañana continuamos y luego nos seguimos con inmunificaciones secundarias a quien le toca. ¿Está bien? Sí. Bueno, nos vemos mañana. Muy bien. Bye. 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 Bye.